Si alguien pensaba que Red Bull estaría fuera de ritmo en el circuito de Suzuka, sede del Gran Premio de Japón, tal y como fue en Singapur, ahora puede perder sus esperanzas, ya que el bicampeón del mundo recuperó su ritmo y dominó la sesión del viernes. A diferencia de otros viernes, los competidores tuvieron que rodar un tiempo a su elección con el neumático experimental llevado por Pirelli y que se introducirá en la temporada 2024. En la primera sesión, Max Verstappen marcó el mejor tiempo luego de 25 vueltas con un registro de 1 minuto 31 segundos y 647 milésimas, con una diferencia de 6 décimas respecto al ganador del Gran Premio de Singapur, Carlos Sainz, quien hacía pensar que Ferrari al menos lucía competitivo. Un tercer equipo se ubicó en el top 3 cuando el británico Lando Norris llevó su McLaren a esa posición a 0.7 décimas respecto a lo hecho por el bicampeón. El top 5 de la primera sesión estuvo conformado por Charles Leclerc y Yuki Tsunoda, siendo los últimos pilotos en menos de un segundo de diferencia respecto a Verstappen. Fernando Alonso colocó su Aston Martin en sexto, por delante de Oscar Piastri, Alex Albon, Liam Lawson y Lance Stroll cerrando el top 10. Sergio Pérez se ubicó 11, a más de 1.3 segundos de diferencia de lo que había hecho su compañero con el RB19 primario. Mercedes vio cómo sus dos pilotos quedaron fuera de ritmo con George Russell en el puesto 13 y Lewis Hamilton en el puesto 16. Para la segunda sesión, otra vez un Red Bull, un Ferrari y un McLaren se ubicaron en el top 3. En el inicio de la segunda práctica, Valtteri Bottas y Carlos Sainz se colocaron en la cima con el neumático experimental que llevó Pirelli, pero Verstappen ascendió al primero cuando el reloj llegaba a los 10 minutos iniciales con un tiempo de 1 minuto, 31 segundos y 377 milésimas, con la goma blanda. Esto mientras Checo Pérez se colocaba segundo con los medios a 1.6 segundos de diferencia. A los 15 minutos de reloj, Sainz se ponía en segundo con el compuesto medio a 708 milésimas por delante de Lando Norris y de Pérez. Leclerc no tardaba en saltar el segundo con los medios a 331 milésimas de lo hecho por el bicampeón holandés. Con 20 minutos transcurridos, Russell se puso tercero a 677 milésimas con el blando, dejando a Sainz en cuarto y a Pérez en séptimo. El holandés volvió a montar un set de neumáticos blandos para marcar el tiempo que le dio el mejor registro al final del día, 1 minuto, 30 segundos y 688 milésimas, suficiente para superar a Leclerc por 320 milésimas y a 4 décimas de Norris, quienes cerraron los tres primeros de la clasificación. Carlos Sainz, ganador de Singapur, finalizó en la cuarta posición por delante de George Russell, el mejor de los Mercedes. Fernando Alonso resultó sexto, pero a 8 décimas de segundo por delante de Alex Albon. El de Williams llegó a estar entre los cinco primeros, pero el ritmo de sus rivales lo desplazó. Sergio Pérez resultó noveno, con una diferencia de un segundo respecto a su compañero de equipo. El mexicano se ubicó detrás del McLaren de Oscar Piastri. La práctica finalizó con una bandera roja a dos minutos del final cuando Pierre Gasly tuvo un choque con su alpino. El galo se ubicaba a décimo noveno. Lewis Hamilton apenas fue 14, entre el Haas de Nico Hülkenberg y el Alfa Tauri de Liam Lawson. Recuerda mantenerte informado este fin de semana de todo lo que sucede en el Gran Premio de Japón